. Ninel Conde se ha ganado un lugar muy especial en millones de corazones masculinos en México por sus grandes dosis de sensualidad, que muestra en cada lugar que aparece. El bombón asesino es parte de las estrellas más voluptuosas del espectáculo mexicano y esto lo ha ido consiguiendo al paso de los años gracias a su trabajo y también a su cirujano al cual ha visitado en más de diez ocasiones. La actriz, de 47 años, ha cambiado mucho y eso se muestra al momento de comparar sus primeras fotografías y de acuerdo con varios medios nacionales se ha hecho una lista de las cirugías que se ha realizado. Televisa, Focano, El Informador, El Universal afirmaron que el primer procedimiento que se realizó en el quirófano fue el aumento de busto en 1997 tras el nacimiento de su hija Sofía. A lo largo de los años estos medios señalaron que se sometió a dos operaciones más, en 2003 cuando se puso una talla 34D y en 2007, cuando se cambió los implantes. Ninel Conde ha ganado fama y trabajo gracias a su infartante físico en el que destaca una delantera muy extensa y su exuberante trasero. Este último puntualizan que lo ha modificado al menos cuatro veces e incluso afirman que en 2001 se inyectó aceite mineral para que luciera más atractivo y real. El Universal destacó que su curvilínea figura ha sido el resultado de procedimientos estéticos como lipoescultura realizada en 2009 para marcarse el abdomen y cuatro liposucciones en 2005. Por si fuera poco, el cambio en el rostro de la cantante y actriz ha sido evidente al paso de los años al realizarse inyecciones de colágeno en los labios, botox para erradicar las líneas de expresión y diversas rinoplastias para lucir una nariz más afilada. Con sus 20 años de carrera en la pantalla chica, Ninel Conde no ha aceptado públicamente haberse realizado cirugías plásticas e incluso enfatiza que transformó su cuerpo con disciplina, su faja y arduas rutinas de ejercicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!